Ingresaron acá a la entidad bancaria en horas de la madrugada, colocaron en uno de los cajeros automáticos una linga con un gancho, previo a violentar una puerta que tiene en la parte inferior el cajero, y a raíz de eso, bueno, con un vehículo y la linga, tratan de arrancar el cajero. El golpe que le efectuaron, la linga se corta, y bueno, y los delincuentes al ver que no podían cometer el ilícito, y al activarse el sistema de alarma, se dan a la fuga. Como se les cortó la linga de acero y se frustró el robo, y ya tenían el ulular de la sirena sobre sus espaldas, los delincuentes escaparon a toda velocidad, y a unas siete cuadras del banco, abandonaron el vehículo que utilizaban. Una camioneta Ford Ecoexport a la que incendiaron para borrar sus huellas.